Hola chicos, aquí estoy otra vez, perdón, es porque la cámara, yo no sé qué le pasó, pero se me apagó, o sí. Por mientras vamos a ver esta cosa, se ve aburrido, pero también se trata de cosiendo. Ok, estoy aburrido chicos, por mientras puede probarme, ahí está mi lego mundo, pero aquí vas a ver más, estar, tú. Excuse me, anyways, solo, es una mosca. Ok, más mejor que ya no molesto la mosquita. Este es el chico, este, ahí. ¡Suscríbete! 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 Ok chicos, esto está loco Esto está en un elevador Solo Necesito orinar Este voy a usar El baño Primero Chequeo la comida Ahí estoy con mi mamá Lo quito o no Lo quito o no No, ok Agarra un plato Que liquísima Pero si Para cocinar Ahorita les desocupo Ok, solo Hola Espera También hay que comer poquito ¿Verdad? ¿Como poquito? Solo voy a espumarme un pedazo ya ¿Y tú? ¿Tú también? Uf, hay uno Chicos Uf, que riquísimo Chicos Perdón Uf Que rica Lo puedo probar Ahorita está caliente Tienes que esperar Que esto se lo esté bien Acá Yo no estoy nueve años Solo puedo ayudarle Sí Solo para decir Que estoy siete o ocho No estoy Está una broma Tengo diez años Cuando esté fría Te doy ¿Ok? ¿Hm? Cuando esté fría Yo te doy Ahorita está caliente ¿Está bien? Ajá ¿Y vamos a cocer eso también? No Ellas van a cocer eso Oh Está como ¿Qué es eso? Esta cosa está Caliente Calientísima Sí No la puedo lavar ahorita Porque está caliente Ok Este por mientras Voy a comerme Quizás Una manzana Una banana Ahorita te duele el estómago Chicos Yo no sé por qué Me duele el estómago No sé por qué Ya está Ya chicos Ya terminé el video Se lo sigan Bye Bye No sé por qué No sé por qué No sé por qué